Hola, hoy día vamos a hacer un quequito de zanahoria individual y yo he descubierto que es la mejor manera de hacer comer a mis hijas cosas bien saludables y deliciosas. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hacer un quequito de zanahoria con harina integral y con azúcar rubia, que es una cosa bien nutritiva y es, como les digo, una manera maravillosa de que los niños coman verduras de una manera divertida, sana y además linda. Van a ver lo bonito que van a quedar esos quejitos. Apunten bien la receta porque tienen que hacerlo como les digo, si no les sale mal aunque ustedes no digan el orden, acá el orden tiene que ser respetado. Apunten bien su receta para que les queden impecables. Quequitos de zanahoria integrales, dos tazas de harina integral, dos cucharaditas de polvo de hornear, dos cucharaditas de bicarbonato de sodio, dos cucharaditas de canela en polvo, tres cuartos de cucharadita de sal, tres tazas de zanahoria rallada finamente a temperatura ambiente, una taza de pecanas peladas y tostadas, una taza de coco rallado y tostado, media taza de pasas rubias picaditas, dos tazas de azúcar rubia, una taza de aceite vegetal y cuatro huevos de corral. Hola, cuando descubrí que a mi hija Valentina le encantaba el queque de zanahoria dije esta es la solución y además haciéndolo bonito, individual o harina integral y azúcar rubia descubrí que en lugar de que coma otras cosas o golosinas siempre lo tengo que tener en mi casa. Lo que les voy a contar de este queque de zanahoria que es una maravilla y que siempre descubriendo cosas nuevas me encanta contárselos en la televisión es que estos quequitos salen un montón y los voy congelando y de acuerdo a como quiere ella o llevarlos a la lonchera o comerlos en el desayuno para que se vaya con algo nutritivo y sin el estómago vacío al colegio le doy su quequito de zanahoria como hice hoy día y varias mañanas de últimamente y además le encanta también a mi hija María, así que la de 16 y la de 12 están comiendo cosas que parecería de diferente edad pero que les gusta y es nutritivo. Esta receta la he reformulado porque en algún momento la hemos hecho pero no tenía ni harina integral ni azúcar rubia y además la posibilidad de hacerlo chiquito para que ustedes lo congelen como les digo y lo puedan mandar a la lonchera o por ejemplo cuando se fueron de paseo el fin de semana se los mandé de regalo y la mamá a la cual le mandé estos regalos estuvo feliz. Vamos a ver la receta para que ustedes hagan igualito. En una receta anterior que habré hecho en algún momento el factor de los ingredientes estaba invertido y se me rebalsaba, no me quedaba bien hasta que descubrí cómo era el motivo por el cual tenía que hacerlo. Cualquier receta de queque zanahoria que tengan ustedes mía antigua, bórrenla y esta es la que queda porque esta es la verdadera. Entonces vamos a batir en la batidora primero que nada el aceite con el azúcar. Primero, antes yo hacía los huevos, separaba las claras de las yemas, no, esa receta ya no, no era constante la receta y tuve que reformularla y malograr varias cosas porque ustedes creen que yo no me logro pero yo hago pruebas y errores. Por prueba y error esta es la receta que quiero que ya tengan como su receta. Y ahí vamos a batir el aceite con el azúcar rubia. Entonces, luego, tengo acá los cuatro huevos de corral como ustedes podrán ver y los echo acá y bato en este orden. Primero el azúcar rubia con el aceite y luego los huevos. Luego, en un tazón voy a cernir, acá tengo la harina que son dos tazas, le voy a poner con mis cucharitas de pacusa que además se apoyan porque tienen la barriguita, así perfecto. Están agarradas en un manillo así que no se me van a perder. Las dos cucharadas de polvo de hornear, los saco de acá para no confundir. Y las dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Las dos cucharaditas de canela en polvo. Siempre midiendo así al ras, ¿ven? Una. Dos. Y tres cuartos de cucharadita de sal. Y lo voy a cernir acá, ¿ven? Una vez que ya tenemos esto cernido. Pasamos todo lo que está cernido acá. Lo que lo pasamos acá. Vamos a tomar una cuchara y lo vamos a poner en nuestra mezcla de aceite con azúcar rubia y huevos. Vamos a bajar un poquito la velocidad de la batidora para que no salte todo encima. Y lo vamos poniendo. Por supuesto, la harina integrada la tienen que buscar en tiendas donde vengan cosas naturistas o en distribuidores grandes de productos para panadería, porque a veces comercialmente de repente no la encuentran, pero hay y es buenísimo. Mientras que se va a hacer esto de acá, vamos a mezclar. Esto de acá. Miren lo que les voy a enseñar. La zanahoria está rallada por el, no el típico rallado de la zanahoria, sino un poquito más delgadito para que no quede pedazo muy grande de zanahoria dentro de su queque. Esto tiene que estar muy fino. Miren cómo está. Esta zanahoria, por más que ustedes guarden sus verduras en la refrigeradora, la tienen que dejar afuera para que esté al tiempo, porque si yo pongo en esta mezcla algún ingrediente que está a otra temperatura y no está a temperatura ambiente, se les va a sentar el queque zanahoria y no les va a quede ser bien. Entonces, todo está a temperatura ambiente. Entonces, ponemos la zanahoria, que son las tres tazas, con las pasas rubias picaditas finas, como ustedes ven ahorita, las pecanas tostadas y picadas y el coco de pelo largo tostado y rallado. Entonces, vamos a mezclar con la mano, limpia las manos, por supuesto, bien estos ingredientes que son los ingredientes, por decir, más pedacitos, que son los que uno se va a encontrar comiendo el queque. Si a usted no le gustan las nueces, omita las nueces y ponga más coco. Si no le gusta el coco, omita el coco y póngale más nueces o pistachos o alguna otra cosa. Pero la combinación de estos tres elementos le queda maravillosa. Vamos a apagar la batidora. Y vamos a sacar la batidora todo, siempre sacudiendo bien acá. Para esto, he prendido mi horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Y luego de tener todo esto por acá, vamos a ordenar un poco acá. Esto que ustedes ven acá, lo voy a integrar a mano. ¿Por qué? Porque si yo lo meto en la batidora, en la parte de la batidora se va a quedar atracado la zanahoria, el coco, la pecanas, todo eso. Una vez que ya tienen su masa, como la ven acá, muy bien batida, ven, ni un grumo, está perfecta, está de color del azúcar rubia, por supuesto, y de toda la canela que le hemos puesto, vamos a ponerle esto y lo vamos a mover a mano y lo vamos a envolver con nuestra mezcla. Siempre, si ustedes trabajan con las manos limpias, es la mejor herramienta, así que siempre tienen que tener las manos limpias para tener que trabajar. En el interin les voy a enseñar los moldes donde los voy a poner. Tengo estos moldes de silicona que quedan preciosos y además tengo mis moldes de cupcakes que todo el mundo debe tener porque ahora como están de moda los cupcakes, creo que no hay persona que no tenga cupcakes o moldes en su casa. Entonces, les voy a explicar cómo vamos a hacer. Si usted va y compra su pirotín, el número 8, para hacer esto, porque tiene que ser 8, hay varios tipos, los que son acerados, así, que son muy buenos, los que son de color marrón oscuro o negros brillosos. Hay unos que son así, medio que parecen acerados, pero son totalmente blancos. No me han resultado buenos, no los compren. Prefiero que compren los que digan pirotín de grasa o acerados, que parecen de cera. O los que son marrones, número 8, color marroncito, o los que parecen que tuviesen un espalte color negro, porque hay un contraste muy bonito entre naranjado y negro. Para que sepan todas las cosas para que les queden bien. Entonces, ustedes van a agarrar sus pirotines y los van a poner en el molde acá. Ustedes van a tener los dos tipos. O este tipo, que lo van a desmoldar y queda lindo con esta forma, que ahora les voy a enseñar cómo se desmoldan congelados. Y, o si no, en su pirotín, como está acá. Y con todo eso, nos vamos al segundo bloque para vaciar nuestra masa en el segundo bloque y hacer el baño del queque de zanahoria, todo junto, para que vean cómo va a quedar estos quequitos que son, además, deliciosos. Nos vemos en dos minutos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.